El director de proyectos de arte para América del British Council, David Culling, dio a conocer que casi la totalidad de la obra del dramaturgo y poeta William Shakespeare ya está traducida al español. Que sepa yo, hay traducciones de cada obra de Shakespeare que existe, algunas obras que no se han traducido recientemente o que han sido traducidos de otro idioma, esto fue el caso, sobre todo en el siglo XIX, muchas de las obras de Shakespeare que fueron traducidas para el uso en el teatro, fueron traducidos no directamente del inglés, pero del francés o del alemán, al español, sí, y como no soy tan especialista para decirle cuáles, pero creo que existen todavía obras traducidas en español en que la versión española no es del inglés original. También hay que tener en cuenta que el inglés original, esto también es otro problema porque hay diferentes versiones, como ya saben, de muchas de las obras. En entrevista con Otimex, el funcionario británico destacó una complicación. Shakespeare cambiaba sus textos teatrales según el público o sitio donde se presentaba. Por lo anterior se lleva a cabo del 14 al 18 de noviembre el encuentro internacional sobre traducción de William Shakespeare al español, un gran festejo de idiomas en el antiguo colegio de San Ildefonso. Están empezando aquí hoy conversaciones sobre la representación de Shakespeare, la traducción de Shakespeare, que van, yo creo, confío, estoy seguro que de una forma u otra habrá relaciones, que pueden ser institucionales, institucionales entre, por ejemplo, entre centros de traducción de universidades, pueden ser nuevos proyectos teatrales, sea de una nueva versión en español de una obra de Shakespeare o quizás una nueva obra de teatro, que ha sido de alguna manera inspirada por este encuentro. Con información de Araceli Rivera y Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone. Notimex.